Esta noche el mundo del espectáculo iniciará el año con una de las celebraciones más importantes del ámbito artístico con la entrega de los People's Choice Awards, donde encabezan las nominaciones series tan populares como The Big Bang Theory y la película Mi Villano Favorito 2, al igual que los cantantes Katy Perry y Justin Timberlake. La cuadragésima entrega de los premios estará amenizada por Kat Dennings y Bad Birds de la serie Two Broke Girls, quienes también están nominadas. Los favoritos empiezan a destacar por la cantidad de reconocimientos que han recibido. Glee como serie de televisión, Britney Spears, Demi Lovato y Bruno Mars en la categoría de Música, Rápido y Furioso 6, Gravity y The Heat como las películas favoritas. Son 58 las categorías para esta edición de los People's Choice Awards, en donde el público vota por su serie de televisión, película, cantante, actor y actriz preferida. Gracias. 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 Gracias.